El problema es que el señor gobernador Miguel Márquez Márquez no le ha pasado el advertido Por tal motivo ha puesto especial empeño en construir edificios de calidad, sustentables y con un impacto directo a la sociedad Para que nuestros niños tengan más y mejores oportunidades, esperando con ello un mejor desempeño Tanto en los pequeños como en su misma plantilla de educadoras Es por ello que hoy nos reunimos aquí en este espacio para hacer la entrega oficial Con un recurso 100% por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Guanajuato La cual constituye en su construcción de aulas, de baños para niños y niñas Patio cívico de concreto estampado, hasta bandera, bebederos de agua Colocación de cerdas fotovoltaicas, estacionamiento, colocación de maya ciclónica en su perímetro Beneficiando así directamente a 72 alumnos y teniendo un beneficio directo a más de 360 personas Licenciado Gabriel Por medio de usted quiero que le haga llegar un saludo al señor secretario Agradeciéndole la atención que ha tenido para Guanima Y de igual manera al ingeniero, al director del INICEP Pues la verdad que nos ha dado una muy buena noticia Y de igual manera que le haga llegar al señor gobernador Las gracias por la atención que le está prestando a Guanima Sabemos que en estos momentos se está haciendo la entrega de este espacio educativo Se está en construcción de una escuela nueva en la comunidad de Ojos de Aguas Y se están haciendo modificaciones muy importantes a nuestra máxima casa de estudio que es el Cegipe Esto aunado a la gran noticia que usted nos acaba de dar Vemos el gran compromiso que tiene el señor gobernador Para apoyarnos aquí a los habitantes de Guanima Mis más sinceros agradecimientos Háganselo llegar por favor Y díganle que aquí está su casa cuando guste venir Para que personalmente les entregue muchas obras que están pendientes por entregar en Guanimbaro Pues agradecerle nuevamente al ingeniero Por su apoyo también aquí Vamos a contar Y van a decir Chocomil ¿Sí? ¿Qué fuerte? A ver Cuidado ahí Cuidado A ver vamos a contar Una Dos Tres 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 Gracias por ver el video